La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en la sexualidad femenina, el espacio de psicoanálisis con las psicoanalistas del Grupo Cero, Laura López. Y hoy es nuestro espacio de coaching psicoanalítico. Hoy nos vamos un poquito al mundo laboral y ahí también hay preguntas que nos hacemos. Sí, hay preguntas. Por ejemplo, hoy encontré una pregunta. ¿Es un favor que te hago o es un trabajo? Si es un trabajo, pues tengo que cobrar. Si es un favor, porque muchas veces en las relaciones de amigos, uno acepta hacer un favor al otro, le va a dibujar una página web, le va a pintar la casa, le va a ayudar la mudanza. Es decir, que hay muchos favores que vamos a ir haciendo cuando hay profesionales que están ahí para hacer el trabajo. O sea, claro, tengo un amigo o los médicos, por ejemplo. Tengo un amigo que es médico, entonces en lugar de ir a la seguridad social, utilizo los servicios del médico, amigo y que me atienda a él. Pero claro, ¿hasta qué punto puedo transferir, digamos, el profesional a un amigo? ¿Por qué transfiero? Transformo el profesional y pido al amigo, pero el amigo si no lo pago. ¿Qué tipo de profesional es? A mí se me ocurría una frase que es que, claro, si tú no pagas el servicio, ¿quién se queda con el producto del trabajo? Además, se convierte en una relación también rara, ¿no? Porque generas también siempre deuda en el otro. Bueno, si te hace un favor, ¿cómo pagas eso? Claro, por eso que siempre se dice que lo más barato es pagar con dinero, porque si no, después hay algo de mi vida que le debo, porque además si me hace la página web y que a mí me llegan clientes, pues algo le debo. Bueno, dicen que se estropea el trabajo cuando hay ese tipo de desacuerdo. Como que no puede entrar bien en el circuito, porque es como lo robado. Uno puede hacer el negocio, pero luego no es lo mismo que cuando uno cumple con todo el orden, porque es el orden simbólico de tu vida. Entonces, cumplir la ley te libera. Porque tú dices, bueno, me ahorro este paso y entonces es más fácil, pero es que ahorrarse el trabajo para el aparato psíquico le resta la posibilidad de lo que le hace gozar, que es precisamente el trabajo. Entonces, que el otro reconozca que ese es un trabajo, humaniza al otro y te humaniza a ti y te da la posibilidad de que tú aproveches y tomes eso. Si no, como bien dice Clemón, se genera esa deuda donde ya es una cosa afectiva, no es un producto, no puedo, la página web, el libro que te escribe, el favor que te hace, no entra en el mismo circuito que si uno hubiera pagado lo que corresponda, lo que se acuerde. Es que se puede hacer favores y todo el mundo lo vamos haciendo y conviene ir haciendo favores, porque también es así que mantenemos amistades, es decir, no hacer nunca ningún favor a ningún amigo. No puede significar un sacrificio para ti. Ah, eso, sería un límite. Pero si tú luego sientes que ha hecho el tonto, es un sacrificio. El favor es algo que uno para uno lo hace y ya no piensa más en eso. Si piensas, no ha sido un favor. Claro, claro, claro. El otro te debe. Claro, y quieres obtener y quieres ver cuándo le vas a poder pedir tu favor. Y te lo vas a cobrar. La frase va a salir y se lo vas a jugar. Además, se convierte en una relación un poco loca, ¿no? En el sentido de que... Sexual. Se convierte en algo sexual. Se convierte en una relación sexual reprimida. Porque es sexual. Si no, cuando uno paga, se libera. El paciente cuando viene y paga, se libera en el sentido que puede venir la próxima o no. No, nadie lo obliga. Lo obliga a su deseo. Pero si no paga, no sabemos lo que va a pasar. Sí, por eso decimos que en psicoanálisis el pago es obligatorio. Que pague a alguien, aunque no sea el paciente, pero que alguien pague para que el psicoanalista realmente sea un trabajador. Que no sea un amigo, que no me haya hecho ningún favor, sino que es un trabajador que yo he pagado por el servicio que he recibido. Además, el hecho de no pagar ya implica un rechazo en lo que estás pidiendo. Porque, claro, si es un profesional, un profesional requiere que lo contrate. Si le estás pidiendo un favor, quiere decir que estás rechazando ese producto de antemano. Porque sabes que algo se va a generar ahí. Aquí entramos también en algo que planteabas, Clemence. Que es que en el orden de las relaciones personales o profesionales siempre está ese orden de intercambio, de favor a favor, B2B, que se llama ahora también. De que, bueno, a veces también por algo que el capitalismo está estableciendo en nosotros. Que nos aparta del orden económico para empobrecernos. Porque nos ha hecho pensar que si yo hago algo por ti, un favor por ti, si yo te recomiendo a un cliente, tú luego vas a hacer algo por mí. Y eso no tiene por qué ser necesariamente así. Cuando el sistema capitalista ha establecido que a través de que yo pague o reconozca tu trabajo, eso va a revertir en el reparto, me va a revertir a mí, económicamente. Que cuando aparto el dinero, otros son los que acumulan el dinero. Y nosotros nos estamos apartando cada vez más del dinero. Porque el dinero no es una cosa solo que esté fuera de una, sino es una cosa psíquica. Eso es importante, claro. Que si uno no se representa lo económico en su vida psíquica, hay algo que no puede resolver en lo social. Entonces que en realidad tenemos que entender que es el camino más simbólico, más alto, más elevado. Pagar por dinero es el grado más elevado de pacto. Si no entramos también otra vez en la dinámica de trabajar por amor, como ha hecho la mujer durante siglos. Bueno, el trueque o el intercambio, pero eso era primitivo. El niño no tiene dinero. El adulto tiene que producir dinero. Además, el dinero no se tiene. Si se tiene, es un pene. El dinero circula. Y es lo que es el enriquecimiento del capital se produce en la circulación. ¿Vale? Que luego tiene que haber acumulación. Pero si no hay entrada y salida de dinero, no hay riqueza. Entonces tiene que haber estructura económica. Y es lo que tendríamos que aprender cada uno en nuestra vida. A construir una estructura que nos sostenga. Que la gente, que las personas cuando se enferman, se enferman porque no trabajan para eso. Trabajan solo para la necesidad. Trabajan para el amor necesario, pero no para el amor futuro. Entonces me quedo sin futuro. Me quedo sin la posibilidad. De luego, cuando ya no puedo trabajar con mis manos, poder tener otros elementos de intercambio. No los tengo. Digamos que hay que complejizar la vida. No complicarla. Complejizarla. Cuando tomamos los caminos más primitivos, estamos repitiendo cosas que ya se han superado. Que hay que tener cuidado. Ojo a eso con lo de... Esa teoría del ahorro. Menaza dice, te ahorras dinero, te ahorras energía, te ahorras vida. Que te ahorras vida. Ese dinero que tú te ahorras, no lo estás produciendo para tu vida. También pensaba que uno puede ser generoso en un momento dado. Porque si uno no recibe generosidad, también te hace que tú puedas tener esa disposición a lo social. Pero también, no sé si me ocurría, que puede tener también que ver con la relación materno-filial. Que a lo mejor uno hace de madre y otro de niño. No tiene tanto que ver a veces con la generosidad, porque se ve como altruismo, como generosidad. Pero a veces también tenemos que darle un giro y verlo que tal vez tú estás haciendo de esa posición de madre. Puede que hay un niño eterno ahí, que tú lo infantilizas al otro, porque le das, le das y no le permite producir el deseo, producir, crecer para que pueda conseguir entrar en el orden del ser humano, del trabajo, del deseo. Que a lo mejor tú lo estás taponando, le estás obstaculizando, que pueda incluirse. Hay una cosa que tiene que ver con eso y tiene que ver con el psicoanálisis también. Cuando le hacemos un favor a una persona o a un paciente, si estamos en el ámbito del psicoanálisis, actuamos como una madre frente a uno. Es decir, creamos dependencia. Es decir, a alguien potente sobre a alguien impotente. Entonces genera dependencia, extrema dependencia que era esa primera situación original. Así es, no es la relación analítica, donde hay ese orden económico que además es la única contraindicación. Lo único que no puede el paciente es dejar de pagar, de asumir ese compromiso. Es imprescindible porque es lo que establece ese orden simbólico donde hay dos posiciones diferentes y donde el paciente compra esa libertad, compra ese servicio, ese tiempo de un trabajador. Y puede no usarlo. Es decir, que no se genera relación de dependencia, es imposible. Que nadie pretende ejercer ningún dominio sobre el otro. Es alguien al cual tú le compras un tiempo para hacer eso. Pero que si no vienes, porque si no haces, se ocupa de otra cosa. Pero cuando hacemos un bien al otro, estamos haciendo unos déspotas nosotros. Estamos actuándonos en esa posición de omnipotencia frente al otro. Por eso es totalmente desaconsejado hacer favores. Compadecernos del otro. Podemos hacer algo que uno estime conveniente, que no le resulta trabajoso y que el otro hace lo que le da la gana luego con eso. Pero si uno le hace un favor al otro. Si para ti supone un coste, un sacrificio, y encima luego quiere que te lo agradezca, que esté contento, desestima de realizarte a favor. Muy interesante, doctora, muy interesante. ¿Algún favorcillo por ahí? No, claro, porque hay que poder hacer entonces las dos cosas. Es decir, cobrar por su trabajo, pagar por el trabajo de un profesional y hacer favores cuando corresponda. Claro, uno hace... Te pide la realidad y alguien te pide algo. Y tú lo puedes hacer. A ti te hace bien hacerlo. Pero para no ocuparte de eso, haces la tarea, le haces el favor, y nada más, te olvidas, no te puedes acordar de ese favor. El otro no te debe nada. Tú has acordado de eso. Pero tiene que estar bien claro eso que era eso. Luego no tienes ningún privilegio. Si quieres un privilegio, entonces no era un favor. Era un trueque. Yo te hago este cosita y tú luego me vas a hacer la otra cosita. Es decir, que los profesionales tienen que hablar de negocios. Bueno, pero también hablar con los amigos. Es decir, poder hablar claro. Aprender a hablar de dinero cuando corresponde. Para mantener la mitad. Cuando les interesa, claro. Porque otras veces, como veíamos el caso anterior, que era una chica que había conseguido que su amiga no le pagase el servicio que le había dado. Y pensamos, bueno, era para romper la amistad. Es decir, que es una manera bastante neurótica para en lugar de girar la cabeza, tiene que pegar ahí para anular la relación. Pero también uno puede transformar sus relaciones amistosas sin pelearse, sin hacerse mala sangre. Que uno a veces monta la película, el enfado, como tú bien dices, para liquidar eso. Bueno, lo hizo así. Pero es que también a veces cambiar de amistades también es un poco difícil. Es un poco, entonces, pensar que... Y morar. Claro, porque hay amigos de toda la vida. No, hay amigos de todo tipo. Todas las personas que nos rodean pueden llegar a ser amigos o lo son. Tú puedes tener un amigo de una noche. Bueno, y hay códigos de honor en la amistad o gente que tiene esa idea de que un amigo tiene que estar siempre ahí y un sacrificio y no sé qué. Claro, si tú no eres de ese pensamiento, de ese tipo de persona, ¿qué pasa? Que no eres amiga. Hoy escuchamos unas frases de Borges hablando de la amistad y que él decía, mira, hablando de la amistad y del amor. Dicen que el amor necesita un trabajo, necesita saber de ti, necesita que te acuerdes, que verte, tocarte cada tanto para que haya esa llama. Dicen, ¿la amistad? No. Dicen, ¿la amistad? Yo ahí tengo amigos que veo una vez al año cada vez. Cuando te encuentras, tienes esa intimidad, esa confianza. Dicen, aunque hay amigos, dice, hay uno que yo no me enteré que se había casado. No hablábamos de intimidad, hablábamos de otras cosas, pero no entrábamos en ese orden de la intimidad. Y me enteré al tiempo que se había casado. Claro, que la amistad no es contarse todo. No es mezclarse en todo. Ni contarse las intimidades. Porque, claro, hay muchos tipos de amistades. Una buena conversación con regularidad con alguien se construye una amistad sin que tengamos que hablar de nuestras intimidades. Porque parece que el amigo tiene que saber de mi vida íntima. Pero si no se enfada. Como si fuera una pareja, ¿no? Claro, exacto. Una pareja cerrada, vamos. Claro, claro. Cuando la amistad también se produce. Bueno, nos pueden seguir escribiendo a lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com O llamar a nuestros teléfonos. Teléfonos de psicoanalistas del Grupo Cero en Madrid, 915596-436 Y en Málaga, 610-86-53-55 Y ya saben que también pueden psicoanalizarse por teléfono y online. Que el cuerpo son las palabras. Un abrazo a todos. Adiós. Chao. La sexualidad femenina Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Radiotentación Con Servicios LUNIS aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. La recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Conferencia de psicoanálisis con psicoanalistas de Grupo Cero. Te acercamos el psicoanálisis para que te acerques a él en Grupo Cero Televisión www.grupocero.org prefi. ¡Gracias! Gracias por ver el video.